La gente cada vez muestra menos educación y ya no respeta nada, rayan las bancas, roban monederos y muchas cosas más. Esta es la queja de Sarita, quien desde hace más de 25 años presta su apoyo en la Catedral de Jalapa. Señores grandes también de la tercera edad que vienen con jovencitas aquí a estarse besando y abrazando, ya no hay respeto aquí en la casa del Señor. Esto se está incrementando cada día más por la falta de educación. Dijo que es común ver personas platicando o hablando por celular en la iglesia, mientras otros intentan rezar. La recomendación a los feligreses es que no pierdan de vista sus pertenencias. Incluyendo que se han robado muchas carteras a muchas personas, principalmente de la tercera edad, que vienen y se les han cortado su bolsa con tijeras y se han salido llorando porque las dejan sin nada. Sí hay cámaras, pero a hoy ya ni las cámaras respetan para nada. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. López Aguayo, RTV, Más Noticias.